Toyota sorprendía al mundo a finales de 2016 lanzando un SUV de aspecto Coupé e híbrido. Era el CH-R, un coche que suponía una ruptura total en la marca por la forma de presentarla y de hacer coches un poquito más pasionales. Ya han pasado 7 años, se han vendido más de 700.000 unidades en Europa, pero el coche se estaba quedando anticuado. Así que a Toyota no le ha quedado otra que presentarnos la segunda generación del CH-R que hemos venido a conocer a Hamburgo. Como puedes ver, la primera impresión es que es un coche muy molón y muy deportivo de aspecto, pero es que parece literalmente un prototipo. En realidad, la imagen de este nuevo CH-R nos es familiar porque nos la anticipó Toyota en el concept car CH-R Pro Lock, al que es prácticamente calcado. La marca habla ahora de crossover y hace referencias a un Super Coupé. El concepto Super Coupé del que habla la marca se refleja, por ejemplo, en este prolongado capó y en estas luces en forma de C, que son prácticamente idénticas a las del Prius. Por cierto, tienen ajuste automático de LAZ. Continuamos por aquí, por el lateral, con unos voladizos muy cortitos, unas llantas de 20 pulgadas y la opción del techo bicolor, que en esta ocasión se prolonga por toda la parte trasera del vehículo, incluido el paragolpes. Por cierto, veniros conmigo que os quiero enseñar un detalle estilístico muy chulo que tiene el CH-R y es el nombre de la marca y el nombre del coche aquí en esta posición central, en la iluminación que va de lado a lado. Cuando el conductor se aproxima al vehículo, se activa una secuencia de luces de bienvenida, incluso sin necesidad de llevar la llave física porque existe la posibilidad de que el teléfono sea la llave del coche. Dependiendo del equipamiento, cuando el CH-R nos detecta y se abre, se aplican automáticamente las preferencias del conductor. Es decir, el asiento se pone a su posición, el cuadro de instrumentos digital muestra los datos que él desea ver y la pantalla digital se configura con la vista que más le gusta. Un cortejo de bienvenida que hace la vida a bordo más confortable, como también el aparcamiento automatizado e incluso con el aparcamiento remoto, con el conductor fuera del todocamino. Esa forma de agasajar al conductor se traslada a otros detalles del interior, como puede ser la iluminación ambiental elegible entre 64 tonos, en función de nuestro estado de ánimo o si queremos correr más o menos. No obstante, Toyota ha desarrollado un sistema por el cual esa iluminación ambiental varía en función de la hora del día, de tonos más llamativos a primera hora del día a más cálidos y más agradables por la tarde. Por lo demás, la sensación de calidad percibida es muy alta, con plásticos blanditos, y la mirada va directamente al nuevo sistema multimedia que puede tener una pantalla de 8 pulgadas o como este caso, de 12,3 pulgadas. Cuenta, entre otros, con conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Tiene como opción un techo panorámico más grande que el de la primera generación, sistema de audio JBL y un Head-Up Display de 10 pulgadas. Todavía no te hemos hablado de las dimensiones del coche, pero es que es 3 centímetros más corto que el primer CH-R, es decir, este mide 4,36 y la distancia entre ejes es exactamente igual, 2,64 metros. Aún así, la sensación que tenemos aquí dentro es de tener un poquito más de espacio, cosa que no era muy difícil porque el anterior CH-R era bastante angosto. Lo malo, que la ventanilla sigue siendo muy pequeña y genera aquí cierta sensación de claustrofobia. Y en cuanto al maletero, la capacidad varía entre 310 litros y unos 380 en función del motor elegido. En cuanto a motorizaciones, Toyota sigue apostando por la hibridación como parte de su estrategia Eco. Ahora, los motores disponibles son los mismos del Corolla, es decir, el 140H de 140 CV y el 200H de 198, este último configurable también con tracción integral. En general, son más potentes y eficientes. Por encima de ellos y como novedad en el modelo, estará disponible un híbrido enchufable. Se conoce como 220H, con 223 CV, 66 kilómetros de autonomía eléctrica, un consumo medio inferior a un litro, one pedal para la frenada y geofencing, que no es más que una función por la cual el CH-R circula en eléctrico al detectar mediante GPS que pasa por una zona de bajas emisiones. De momento, no hay eléctrico puro, aunque puede que lo veamos dentro de un tiempo. Para finalizar, vamos a darte unas pequeñas pinceladas en cuanto al equipamiento. No tenemos precios ni nada por el estilo porque hasta septiembre el coche no se pone a la venta y las primeras unidades se entregan en diciembre. Pero sí que podemos adelantarte que hay dos acabados, GR Sport, como el coche que tienes ante mí, que tiene detalles más deportivos y Premier Edition un poquito más lujosos. Nosotros creemos que tendrá un PVP de en torno a 32.000 euros y versiones como esta desde 36.000. Pero ya te digo que esto te lo confirmaremos más adelante cuando el coche llegue a la calle. Por todo lo demás, decirte que el Toyota CH-R cumple con las tres Bs. Es bueno, es bonito y está bien hecho.